No, no estaba grabando, se me olvidó poner la grabación al inicio, pero ya, ya quedó. Es lo importante, para aquellos que no pueden entrar, ahí pueden ver el tema este. Ok, entonces, vámonos a la siguiente. Aquí en la siguiente lo que te estoy explicando, lo que te estoy dando son puros ejemplos. Ejemplos que nos van a servir para aterrizar lo que acabo de comentarles, que las oraciones, en este caso adversativas, lo que nos dan es como si fuera el causa o efecto, o nos especifican exactamente lo que puede pasar o lo que sucedió, de acuerdo a la acción de la primera oración, ¿sale? La primera, el primer ejemplo es, lo explicó la maestra, pero no la entendí. ¿Qué quiere decir? Que hay una acción al principio y hay una especificación de la acción o de la situación. Aunque la maestra lo explicó, él no lo entendió. La segunda, trajo todos los vestidos que le pedí, sin embargo, el desfile fue un fracaso. La tercera, quiso escapar de ese lugar, más ya era demasiado tarde. O ahí también podemos sustituir el más por el pero, ya era demasiado tarde. O el sin embargo, ya era demasiado tarde. Cuatro, chocamos de frente, pero solo se le aboyó el paragolpes. Hubo una acción, pero también hubo una reacción, una especificación de lo que sucedió en ese lugar, con esa acción. Se presentó el día de la boda, aún cuando nadie se lo esperaba. La siguiente, no me conviene demasiado comprar ese auto. No obstante, es mejor que quedarse con el efectivo en la mano. ¿Qué quiere decir? No obstante, es como un tipo de conector de, sin embargo, pero más vale o es mejor como diciendo, prefiero comprarme un carro que quedarme con el dinero en la mano. ¿No? La siguiente, me presenté en esa oficina a las seis de la mañana. Aún así, no me atendieron. No firmaré esa hipoteca, aún cuando me juren de palabra que la obra se terminara este mes. Con estos ejemplos, ya podemos tener una idea clara de cómo es que estos conectores pueden tener un lugar precisamente en este tipo de acciones o en este tipo de ejemplos de oraciones. Sí, que nos muestra una acción y nos muestra una reacción, pero totalmente contraria a lo que nos están diciendo en la primera parte de la oración. O sea, en la primera oración la maestra explicó. Pero el niño no lo entendió, aún cuando ella explicó. ¿Sí les quedó claro esta parte? O sea, ya a lo mejor en un principio o cuando estábamos iniciando había un poquito de confusión, porque no sabíamos cómo podíamos utilizar este tipo de conectores. Aquí lo importante es que ustedes se aprendan cuáles son los conectores que utilizamos para este tipo de oraciones. Y así podamos darle un complemento. ¿Querías decir algo, Luis Antonio? Ah, me pareció que alces de tu manita. ¿Rodrigo? ¿Sí quedó claro? ¿Naomi? ¿Marlon? Brandon, ahorita tu internado estaba inestable, Brandon. ¿O por qué entrabas y salías a la otra clase? ¿Qué, maestra? Ahorita ya tu internado está bien, porque hace ratitos en la clase de español estaba inestable, porque entrabas y salías. No, maestra, yo nunca me salí. Sí, ¿tú no me apareces en la foto? Incluso estaba yo checando aquí las cámaras y no estabas tú dentro de la clase. Entonces, varios compañeros me mencionaban, porque a mí me parecía que alguien entraba y salía. Y yo dije, ay, ¿quién está entrando y saliendo? Y ya comenté a los compañeros que eras tú, y sí, chequé la cámara y no estabas dentro de la clase. No sé, maestra. Yo estaba aquí en la clase, pero nunca me apareció que me salía. ¿Verdad que sí, compañeros? ¿No se dieron cuenta? Sí. Sí. ¿Se salió como dos veces? Sí. Sí, porque yo tomé, fue exactamente en el tiempo que yo tomé la foto. ¿Por qué no me sales en la asistencia? Yo tampoco salí y estoy aquí. Creo que sí está inestable en mi internet, maestra. Sí, yo creo que sí, eso debe de ser. Porque sí te acepté, es lo que le comentaba, porque tu mamá me, tu mamá creo, creo que sí fue tu mamá, no es quien me preguntó. Mesa. Mande. Mi mamá también está enojada conmigo, porque no salí, pero aquí sigo, aquí siempre está. Manuel. Manuel. Es que hubo varios que no salieron en la foto, bueno. Es que, maestra. Mande. ¿Verdad que a veces algunos no salen porque a veces entran minutos después? Es que la foto yo la tomo siempre al término. Yo siempre la, no, es que la foto yo siempre la tomo al término, nunca la tomo al principio. Ahorita, ahorita yo lo que estoy haciendo es tomarla al término. Entonces, en esta clase de español, incluso yo los conté y eran menos que en la clase de matemáticas. Maestra. Mande. Lo que debería hacer aquí en participantes, cuando ya inicie la clase, o sea, que ya estén todos los que van a entrar, tome una foto y ya, no sé, al final le vuelvo a tomar otra para ver cuántos están todos los que salieron. Es que lo que pasa que este, que no puede estarles tomando fotos y así a cada rato. A mí lo que me interesa es que, o sea, tomarle foto a todos los que estuvieron en la sesión. Por eso lo tomo al final. Mande. Maestro, ¿y quiénes aparecieron cuando tomé la foto? Permíteme. Ahorita permíteme. Aquí en mi foto, los que me aparecieron. Fue Fernando, Rodrigo, Tamara, Javier, Steffi, Vanessa, Emiliano, Lenin, con cámaras apagadas. Naomi, Marlon, Karen, Luis Antonio, Regina, Luis Ricardo, Katia, Víctor y Tadeo. ¿Por qué yo no salí? Yo sí estuve. No lo sé. Pues igual es que la tomas al final cuando ya todos están saliendo, tienen la cámara apagada. No, hay unos que, Emiliano y Lenin, toda la clase se quedaron con la cámara apagada, ¿eh? Yo ya les dije que yo ya no les voy a insistir que prendan sus cámaras. Ya ustedes saben que es una regla tener la cámara encendida. Yo ya no voy a insistir para que la prendan, porque tampoco les voy a estar repitiendo y repitiendo. Pero claro, no la tienen apagada. Ajá, pero por ejemplo, Emiliano y Lenin en la clase anterior, toda la clase la tuvieron apagada. O sea, pareciera que no me di cuenta, pero sí me percató de las situaciones. Y Manuel, si te di el acceso a la entrada de la clase. No sé si en algún momento el internet también a lo mejor te sacó, fue cuando tomé la foto y no saliste. Yo creo que eso fue lo que sucedió, que cuando tomé la foto tu internet estuvo un poquito inestable, porque tú todos los días entras. Estoy un poco lejos de la red. Por eso. Pero bueno, a ver, ¿ya terminaron de copiar los ejemplos? No, muestra. ¿No? Les faltan, si no con que hayan copiado los primeros tres, cuatro, ¿eh? No hay necesidad de que copien todos. La idea es que ustedes tengan, ah, la idea es que ustedes tengan ejemplos para que se puedan basar. A ver, dime, Manuel. Dime, Manuel. Manuel. Se congeló, maestra. Ah, es que tiene su, su internet está fallando, entonces. Muestra. Mande. Vamos a enviar lo que escribimos, eh. No, 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 tranquilos, todavía no terminamos, todavía no les digo qué es lo que van a enviar. Por eso les estoy preguntando si ya terminaron. Órale, pues, sí. Yo ya sabré. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a, ajá, lo saca la, lo saca su, este. Maestra. Su internet. Entonces fue él el que se estaba saliendo. Pero igual Brandon no estuvo. Empecé a escuchar trabajo y me sacó. Sí, es tu internet que está un poquito inestable. O a lo mejor estás muy lejos precisamente de las, de las, este, ¿cómo se llama? De la red. De la red, exacto. Mande. ¿Me puedo enseñar algo? Ah, a ver, pues. En lo que Brandon nos enseña, nosotros nos vamos a ir a la página. ¿Dentro veinte? ¿Dentro veinte? Espérenme, es que tengo lejitos en mi libro. Ya, maestra. ¿Dentro veinte, no? No estoy, ¿no? Estás en esa, ciento veinte. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Es un cangrejo. Es un pozole. No, no es un cangrejo. Es un langostín. Es un langostín. Ajá. Es un langostín. Sí, es la langosta. Es Larry la langosta. ¡La langosta! ¡Ay, está pobrecito! Pero este no está mamadísimo. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué palabras son esas? ¿Qué fue lo que dijiste, Víctor? Mamarlo. ¿Quién fue, Víctor o...? No, fue Víctor. Marlon no ha hablado. Marlon. Víctor. Me salió, maestra. Maestra, fue Víctor. Fue Víctor. ¡Ey! Poderen su lenguaje, ¿eh? No se les olviden que están en un... En un, este... En un aula. No, está en su casa, maestra. Igual. No, estamos en un aula virtual, pero estamos en un aula. Así que, poderen su lenguaje. ¿Qué pasó, Girochiste? No, nada, nada. A ver, ya. Abren su libro en la página... A ver, ya, tranquilos. Abren su libro en la página 120. Reflexionó sobre la lengua. Oraciones coordinadas adversativas. Dice, ¿conoces el significado de la palabra adversativo? Busquen la definición en el diccionario. Después escríbanla. A ver, ¿quién dice yo? Se ganó un punto. El que busque y encuentre primero la definición de adversativo. ¿Qué página, maestra? Página 120. Yo, maestra. A ver, Javier. No, maestra, es una recita. Hay dos significados. Dice, oración que indica oposición total o parcial al significado de otra oración. Y la otra es que introduce una oración adversativa. Bueno, bueno. Así es, que indica oposición total o parcial al significado de otra oración. Esa es la definición. ¿Qué quiere decir? Que nos dice todo lo contrario a la oración inicial. Eso lo vamos a poner aquí. En las primeras dos líneas vamos a poner el significado de la palabra adversativo. De ahí nos marca un mapa, el cual es básicamente lo que les mostré ahorita en la diapositiva. Y viene una oración de ejemplo. En esta oración de ejemplo vienen tres oraciones, en este caso, simples. Por ahí los que tienen los micrófonos activados, desactívenlos, ¿sale? Para que no se escuchen sus vocecitas. Bueno, hay tres oraciones simples. Nosotros vemos como las tres están compuestas o están en este caso constituyendo la oración adversativa. Tenemos primero el sujeto táxico, que aunque no se escribe, sabemos que está ahí por la preposición que se utiliza. Le, está relacionada a mí, sí, a nosotros, ¿sale? Entonces, viene el núcleo del predicado, que en este caso es el verbo conjugado. Grité, que viene del verbo gritar. Permítame. Ok, de ahí viene la conjunción o la conjunción adversativa. Pero, pero, ella, que es el segundo sujeto tácito, no me escuchó, aunque es otra conjunción adversativa. Por alguna razón, ella se detuvo. Nosotros aquí nos marca los núcleos del predicado, que son los verbos conjugados, que están en verde. En naranja, los sujetos tácitos, de quién se está hablando o de quién se está refiriendo en la oración. Y, por último, tenemos el complemento, que son los conjuntos o las conjunciones adversativas, las cuales nos indican la oposición de lo que se está realizando en la primera oración. De ahí, en base a esto, vamos a relacionar las columnas, únicamente de relacionar columnas, en lo que se dice en la primera oración. A ver, se me había ido el internet. Sí, en lo que se dice en la primera oración y en lo que puede pasar en la segunda. Tenemos dos tipos de columnas, sí, y tenemos aquí los paréntesis. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos únicamente que relacionar una con otra. Dice, dio su mejor carrera. A ver, Naomi, ¿cuál sería el complemento ideal para la oración del inciso A? Dio su mejor carrera. Más no ganó. Muy bien, más no ganó. Ahí nos están dando una acción al principio, pero nos están dando una reacción negativa ante la acción. Dio su mejor carrera, más no ganó. Entonces, aquí en el paréntesis... Sí, permíteme, Víctor. Pero aquí en el paréntesis va el inciso A. A ver, la segunda, Víctor. ¿Salió corriendo? Salió corriendo y olvidó el celular. Muy bien. Y olvidó el celular. Va el inciso B. Maestro, no creo que sea así. Sí. De ahí, inciso C. Ahorita vamos a ver al final. ¿Sale? Inciso C. Se fue sin las llaves. O no regresó a la casa. Así es. O no regresó a la casa. De ahí, ella quería un pantalón. Pero obtuvo un vestido. Así es, pero obtuvo un vestido. Y por último, no se quedó afuera. Sino que fue a la fiesta. Así es. Sino que no fue a la fiesta. Así es. Y así quedan enlazadas las oraciones. Y si ustedes pueden ver, se realizan o en este caso se complementan las oraciones adversativas. Donde tenemos una acción al principio, pero una respuesta negativa en la segunda o en el segundo complemento. ¿Sale? La número dos no lo vamos a hacer. No vamos a escribir estas oraciones en coordinadas copulativas ni disyuntivas. ¿Sale? No lo vamos a hacer. Pero únicamente este punto para que ustedes pudieran tener un poquito más claro de lo que nos están hablando ahí el tema. ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿Alguien se quedó? ¿Alguien no pudo realizar la actividad? A ver, Brandon. No, nada más está. Ah, pensé que es que me hiciste así con tu dedo. Dije no, pues. Dije que no. Ah, yo nada más vi así el dedo. Dije no, pues sí tuvo dudas. Bueno, entonces, con esto estaríamos terminando la clase de ortografía. A ver, Luis Antonio, dime. No pensé que ibas a hacer la actividad número dos de la clase de ortografía. No. No, la número dos no. Ah, bueno. La del repaso. Recuerden que esa ya la van a hacer ustedes porque es un repaso. ¿Sale? Ahí ya ustedes la van a hacer ya de manera más calmada más al ratito cuando me manden la foto. Sí, porque ahí tienen que elaborar dos oraciones ocupando los nexos o las palabras que vienen ahí para poder formar una oración adversativa. Entonces, prácticamente la tarea nada más es de descompletar la página, lo que nos faltó del repaso de español. Nada más. Pero esta actividad la van a subir en la pestañita de ortografía. Dime, Javier. ¿Entonces íbamos a hacer la dos? Sí, ahorita en base a lo que aprendimos y en base a lo que explicamos y cómo realizamos la actividad, van a realizar la actividad número dos del repaso. Perdón. ¿Hm? Es que usted dijo que íbamos a hacer oraciones, ¿no? Sí, son dos oraciones ahí, ¿no? Maestro, ya déjenos comer. Lo único que teníamos que hacer es ponerle cede. ¿Cuáles son oraciones? Si la oración es copulativa o disyuntiva o adversativa. No, a ver, a ver, a ver, se me están confundiendo. Yo estoy hablando del repaso. Ahí en la página 120, hasta en la parte de abajo, viene actividad dos. Esa no se va a realizar. De la actividad dos que yo les estoy hablando, es de la clase de español, de la hoja donde dice repaso. ¿Se acuerdan? Que ahí venía la actividad número dos, venían unas palabras que nosotros teníamos que utilizar para crear dos oraciones. Que yo les dije, esas las van a dejar pendientes porque apenas les voy a explicar el tema. ¿Sí? De esas son las que me estoy refiriendo. ¿Sale? Maestra. Mande. Maestra, ya te voy a ver. Sí, ya. Ya nos vemos. Váyanse a comer. Maestra, gracias a Dios. Adiós. Adiós, maestra. Adiós. Adiós.